Unamos a la oración que Cristo nos enseñó. A la luz de nuestras reflexiones anteriores vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo sería una espiritualidad trinitaria? ¿Una espiritualidad basada en el misterio mismo de quién es Dios? Es una pregunta que se enfrenta a dos grandes dificultades y aquí tenemos que asomarnos un poco a la teología. Van a aparecer dos palabras que suenan un poquito raro tal vez para algunas. Van a aparecer dos palabras, tres palabras. Vamos a quedarnos con tres palabras. Son tres palabras que suenan un poquito raro, son tres palabras técnicas de la teología que nos muestran tres peligros en la espiritualidad trinitaria. Tres peligros. Y por supuesto uno menciona los peligros pues para evitarlos, para no caer en ellos. Las tres palabras son las siguientes. La palabra modalismo, todas acaban en ismo. La palabra modalismo, la palabra subordinacionismo y la palabra triteísmo. Vamos a repetirlas. Son los tres grandes peligros, son los tres grandes peligros en los que se puede caer cuando se busca una espiritualidad trinitaria. La primera palabra es modalismo. La segunda palabra es subordinacionismo. Y la tercera palabra es triteísmo. Modalismo hace referencia a modos. Subordinacionismo hace referencia a subordinar, ¿no? Como que uno está arriba y otro está abajo. Y luego, triteísmo pues hace referencia a tres dioses. Politeísmo son muchos dioses. Monoteísmo, un solo dios. Triteísmo es tener tres dioses. Esos son peligros, esos son peligros. Vamos a explicar un poco en qué consisten estos tres errores, que son errores heréticos, errores en la teología, en la concepción de la Trinidad, errores descartados por la iglesia. Y luego vamos a ver cómo es terriblemente difícil una verdadera espiritualidad trinitaria. Es terriblemente difícil. No estoy economizando las palabras. Pero el hecho de que sea tan difícil no quiere decir que sea imposible. De hecho, nuestro gran auxilio está en la liturgia de la iglesia. Entonces, este va a ser un tema, si Dios lo permite, va a ser un tema de cierta profundidad, pero también muy práctico para nuestra vida espiritual, nuestra vida consagrada. Entonces, vamos explicando cómo es el modalismo. El modalismo es una antigua herejía que dice que en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Es más o menos como distintos modos, ahí viene la palabra modalismo, distintos modos de presentarse el mismo Dios. Como decir, si se presenta con vestido blanco, con vestido café, si se presenta con sombrero o con barba, si se presenta más encogido o más erguido, pero es el mismo. Entonces, el modalismo dice que en realidad Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo, pero que se presenta a distinto modo. A veces se presenta como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo, más o menos como uno se cambia de vestido. Esa es la mejor metáfora que tenemos. El modalismo, por supuesto, es descartado, no tiene que ver con nuestra fe, esa no es nuestra fe. ¿Por qué? Uno ve que el modalismo va contrario al dato revelado, va contrario a la Biblia. ¿Por qué? Pues porque, acuérdate del texto básico que tenemos, ¿cierto? Lucas, ¿se lo aprendieron o tienen que mirar los apuntes? Lucas 11.1. Lucas 11.1, donde Jesucristo aparece orando. Entonces, lo del modalismo no tiene sentido. Que yo me ponga un sombrero y le haga una oración a Nelson y me quito el sombrero y recibo la oración, eso no tiene sentido. Entonces, el modalismo es eso. Modalismo, tachado. No tiene que ver, esa no es nuestra fe. El subordinacionismo. El subordinacionismo nos está presentando un Dios como en escalera. Como que el Padre es lo máximo. Debajito del Padre está el Hijo. Debajito del Hijo está el Espíritu. Ese debajito es lo que se llama subordinación. El subordinacionismo nos presenta un Dios en el que el Padre es más que el Hijo y el Hijo es más que el Espíritu. O el Espíritu, en todo caso, es menos que el Padre y el Hijo. Esto también es incorrecto y también va contrario al dato bíblico. ¿Por qué es incorrecto? Pues es incorrecto porque nosotros nos damos cuenta que en la revelación bíblica hay un texto allá al comienzo del Evangelio de Juan que dice La Palabra era Dios. En el principio existía la Palabra. La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. Ahí no hay subordinación. Además del Espíritu Santo encontramos aquella frase del bendito apóstol San Pablo que dice ¿No saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? Y resulta que un templo solo se le puede hacer a un ídolo o a Dios. Claramente el Espíritu Santo no es un ídolo. Semejante blasfemia es intolerable. Luego el Espíritu Santo es Dios. Entonces no se puede creer en ningún subordinacionismo. Si hay algunas expresiones que parecen presentar al Hijo como inferior al Padre como por ejemplo aquello de que esa fecha no la sabe el Hijo sino solamente el Padre o otras expresiones semejantes pues debemos tener en cuenta que ello sucede porque el Hijo tiene naturaleza divina y naturaleza humana. En su naturaleza humana claramente, claramente pues el Hijo es inferior al Padre. Así lo han explicado los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia. O sea que el Hijo en cuanto persona divina obviamente es igual al Padre. En dignidad, en honor, en majestad, en adoración. ¿Cuál fue el gran Padre de la Iglesia que corrió el velo y se atrevió a decir estas cosas? San Atanasio. Hay que amar a San Atanasio porque San Atanasio fue el gran, gran apóstol del misterio trinitario. Que se atrevió a decir precisamente que la honra, adoración y gloria que merece el Hijo no es distinta de la honra, adoración y gloria que merece el Padre. Es verdad que por su abajamiento, el abajamiento de la encarnación y sobre todo por el abajamiento de la cruz tan maltratado lo vimos que no parecía humano. Por el abajamiento de la cruz, por el abajamiento de la encarnación es verdad y es evidente es verdad y es evidente que se ha hecho menor. Recordemos Filipenses 2, ¿no? Eso es lo que hay que recordar aquí. Filipenses 2, del 5 al 11. Cristo, a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios. O sea que se admite que es igual a Dios pero no hizo alarde de ello. Realmente el texto griego dice no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se anonadó. Y en la medida en que la encarnación tiene un anonadamiento, un abajamiento en ese sentido el hijo es menor al padre pero es menor en la economía es menor en la encarnación es menor en la historia de salvación pero en su ser merece toda adoración como el padre. Entonces el subordinacionismo es aquella herejía según la cual hay como una especie de escalera ¿Cuál fue el gran heresiarca? Gran en el sentido del impacto que tuvo no que sea algo para imitar pues fue Arrio Arrio fue el terrible el terrible maestro del subordinacionismo porque Arrio decía hubo un tiempo en que estaba el padre y no estaba el hijo y después en el tiempo el padre creó al hijo el hijo es creado por el padre según la idea de Arrio entonces Arrio claramente presenta al hijo como una criatura si es criatura está subordinado al padre no merece la gloria, la adoración del padre ese es Arrio Arrio es un subordinacionista puro el subordinacionismo no es parte de nuestra fe entonces hemos visto dos cosas que no son parte de nuestra fe pero hay que conocerlas el modalismo que dice que Dios se pone como distintos vestidos y a veces es padre y a veces es hijo y a veces es espíritu no, esa no es nuestra fe el otro el subordinacionismo que dice que el padre es más que el hijo el hijo más que el espíritu o en todo caso el espíritu menor que el padre y el hijo esa tampoco es nuestra fe bíblicamente nos damos cuenta que no es así y el otro el otro es el triteismo el triteismo es el que presenta pues tres dioses evidentemente si estuviéramos hablando de tres dioses esa tampoco es nuestra fe y es muy fácil demostrarlo bíblicamente porque resulta que Cristo lo primero que le dice a aquel joven rico es cumple tus mandamientos los mandamientos y cual es el primero de los mandamientos escucha Israel el señor nuestro Dios es solamente uno amarás al señor tu Dios con toda tu alma todo tu corazón todas tus fuerzas de manera que tanto el antiguo como el nuevo testamento proclaman la unidad de Dios o sea que hablar de triteismo hablar de tres dioses obviamente eso es por fuera de la fe bueno hemos descartado así esa es la parte académica que tenía que tener esta charla no entonces hemos descartado tres herejías esa parte no estuvo tan difícil o si estuvo demasiado difícil no modalismo subordinacionismo triteismo ninguna de esas tres es nuestra fe cual es la expresión que uno debe decir cuando tiene cerca el modalismo el subordinacionismo o el triteismo lo que uno debe decir es la palabra guácala ¿por qué? ¿por qué? esa no es nuestra fe está claro no es nuestra fe esa no es la fe eso no es lo que yo creo bueno hasta ahí estamos de acuerdo todo cristiano católico más o menos formado en su fe más o menos piadoso está de acuerdo con lo que estamos diciendo pero resulta pero resulta que los errores lo mismo que los pecados se parecen mucho a las plagas las infecciones y las malas hierbas ¿en qué sentido? en el sentido de que usted por ejemplo tiene un campo y usted arranca la mala hierba pero después de unas cuantas semanas vuelve y mira y ha vuelto a crecer y lo mismo pasa con las infecciones y lo mismo pasa con esa enfermedad Dios nos libre que se llama cáncer el cáncer llega se extirpa se extirpa el cáncer se venció el cáncer se acabó el cáncer pero uno siempre tiene el miedo y si vuelve y si vuelve y si si y si vuelve entonces lo mismo pasa con estas herejías y muchas veces entran por donde no se espera por eso uno debe tener cierto cuidado y debe tener las expresiones lo más limpias posibles las expresiones y las metáforas que utilicemos y los símbolos que utilicemos han de ser lo más limpios posible supóngase que usted es sacerdote tiene que ir a celebrar la misa a una capilla y resulta que el único purificador que hay para celebrar la misa está en lamentable estado tristemente se ve que eso no lo han lavado en semanas da pesar pero usted se da cuenta que es el único purificador que hay entonces a usted le toca usarlo le toca usarlo pero bueno en medio de su disgusto en medio de su malestar usted sabe que eso no es lo deseable pero que hace sin embargo si usted puede escoger usted no va a celebrar la santa misa con un purificador en ese estado usted busca que todo esté lo mejor posible lo mismo debemos ser nosotros hay que buscar en las formulaciones del misterio de Dios hay que buscar lo más bello lo más limpio en medio de las limitaciones nuestras a mi la comparación con la liturgia me gusta mucho que tela es digna de tocar el cáliz del señor pues ninguna ninguna es digna pero en medio de todo se busca la mejor tela para que esa sea la que esté en el corporal en el purificador en la palia en todo lo que tenga que ver con los sacramentos especialmente con la divina eucaristía lo mismo deben ser nuestras expresiones entonces hay expresiones que son heréticas que son las que despiertan en nosotros la palabra guácala esas expresiones heréticas las evitamos completamente si se va a hablar de modalismo tachado no esa no es mi fe si se va a hablar de subordinacionismo que no que esa tampoco es mi fe y el triteísmo menos esa tampoco es mi fe esas son expresiones repugnantes pero hay otras expresiones que son a ver como te las digo y aquí es donde el tema se pone delicado no son expresiones incorrectas pero tampoco son las mejores entonces a mi me pasa una cosa pues por una parte por los estudios de teología que la comunidad me ha permitido tener las grandes bendiciones yo me siento bendecido por esos años que pude realizar mi doctorado en teología no solamente no solamente por lo que recibí allí donde estudié no es lo principal sino por un camino espiritual que Dios hizo conmigo durante esos años de lo cual no tenemos en este momento el tiempo para describir además no es el tema principal el hecho es que Dios me enamoró profundamente de la teología y de la pulcritud de la teología de una teología que sea como un purificador limpi no cualquier expresión tenemos que ser delicados como es uno con todo lo que ama con todo lo que amamos somos siempre así cuando tú amas siempre quieres que las cosas estén en la mejor condición lo más bonito lo más arreglado lo más limpio lo mejor dispuesto lo más armonioso cuando uno ama uno es así entonces por eso no queremos celebrar la liturgia de cualquier manera la liturgia la celebramos lo mejor que podemos sabiendo que siempre somos indignos quien podrá decir que es digno por algo en la santa misa siempre decimos señor no soy digno nadie es digno ninguno de nosotros es digno pero la liturgia la celebramos lo mejor posible así debe ser también todo lo que toque el nombre de Dios la espiritualidad propia del segundo mandamiento de la ley de Dios aquel mandamiento que dice no tomarás mi nombre en vano también significa que el nombre de Dios y todo lo que tenga que ver con el misterio de Dios solamente se toca con lo más puro con lo más limpio con lo mejor que tengamos entonces hay algunas expresiones artísticas verbales semánticas incluso habituales en la predicación que no son buenas hasta este momento y juzgando por los rostros de ustedes y la actitud que han tenido en este día de retiro la siento como personas cercanas y amigables y sé que a partir de este momento perderé la amistad de algunas de ustedes sí porque les voy a hablar de algunas cosas que son tan difundidas tan difundidas que ustedes se van a extrañar de que yo les diga que no son las mejores se van a extrañar voy a empezar por una fácil hay un cuadro cuando la gente es que la pintura mire la pintura es complicada créanme que lo que sea pintura arte escultura Dios mío eso tiene uno que orar mucho pedirle mucho a Dios y comprar poquito no compren mucho compren poquito poquito y bueno y a pesar de que sea bueno usted sepa que eso se queda corto entonces una representación de la Trinidad un hombre viejito cierto luego uno más joven y luego una paloma ese es uno yo prefiero yo prefiero no me regalen ese cuadro si lo tenían comprado regálense el otro padre no me regalen ese cuadro ese cuadro ese cuadro está como para la capilla de los subordinacionistas no no es buena idea no es buena idea no 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 es no es otra imagen otra imagen que se presenta es muy famoso un cuadro en el que aparece la Trinidad alrededor de un triclinium el triclinium era esa especie de sofás o sofás que tenían los antiguos y donde se recostaban para comer y entonces hay un triclinium en el que aparecen como tres personas iguales si y se supone que eso representa la Trinidad yo hubiera podido traer los cuadros y se hubiera podido proyectar en un video BIM pero que pasa que como esos cuadros no me gustan me producen alergia me dañan la digestión me aceleran el pulso se me baja la presión me da fiebre entonces no los he traído pero usted los conoce y si no los puede encontrar muy fácilmente usted ponga Trinidad en cualquier buscador de internet y ponga las imágenes o bueno en inglés todos sabemos Trinity ponga Trinity o ponga Trinidad y busque las imágenes esas imágenes realmente son imágenes triteístas hay otra imagen que es muy famosa en la que aparece un rostro de Cristo más o menos logrado pero es el rostro de Cristo tres veces esa también es muy famosa ya les digo yo no cargo esas imágenes por las razones ya expuestas son razones de salud pero ustedes pueden buscar eso en internet a su propio riesgo entonces aparece Cristo de frente y luego aparece Cristo como mirando para un lado luego Cristo como mirando para el otro lado entonces son tres y se supone que es a la Trinidad con el debido respeto yo sé que a algunas personas esto les va a fastidiar eso es como para la capilla de los triteístas eso es para la capilla de los triteístas el viejito el hombre la paloma eso es como para la capilla de los subordinacionistas entonces que estamos diciendo ahí que yo entiendo la buena intención o sea yo entiendo la dificultad struggle dice no en inglés yo entiendo el struggle la dificultad del artista para plasmar lo que no se puede plasmar porque es que el misterio trinitario no se puede plasmar no hay manera de plasmarlo entonces representan hacen esas representaciones ese ejemplo eso que he presentado son ejemplos de por qué es tan difícil una espiritualidad trinitaria porque la espiritualidad trinitaria se va a presentar así se va a presentar como si fuera en un cuadro se va a presentar así como en subordinacionismo o en triteísmo no es la idea en el lenguaje pasa lo mismo las pocas amistades que me quedaban las perderé con esto que voy a decir la imagen más común y ustedes lo habrán oído en varias predicaciones Dios es una familia Dios no es soledad Dios es una familia Padre Hijo y Espíritu Santo entonces este pobre servidor de ustedes sufre cuando oye eso decir que Dios es una familia yo sé que eso lo han dicho papas entre otros mi muy amado Juan Pablo II y después de Juan Pablo II lo repitió algunas veces no tantas Benedicto y después de Benedicto ya lo ha dicho varias veces el Papa Francisco o sea que eso va tomando cada vez más fuerza ya hay toda una tradición de hablar de la Trinidad como familia mira no es no es la manera de hablar no es la manera de hablar y te quiero contar por qué porque en la familia el punto de partida es la diversidad diversidad de seres que son únicos concretamente uno que se llama el papá otra que se llama la mamá y otros que se llaman los hijos para tratar de ayudar a nuestra imaginación pensemos en un solo hijo el papá la mamá y el hijo en la familia se parte de la distinción la diversidad sustancial se llama eso diversidad sustancial ese hombre es distinto en su sustancia en su ser es distinto de esa mujer porque obviamente él no se casa con él mismo él es distinto de ella ella es distinta de él el hijo es distinto de ambos son distintos en su esencia en su sustancia y lo que les liga es accidental ellos son distintos en su sustancia y su unión es accidental si a usted le interesa este detalle yo le invito a que usted copie esa frase en una familia humana los miembros son sustancialmente distintos y la unión es accidental ¿qué quiere decir accidental? accidental quiere decir que si tristemente uno de ellos desaparece muere se va el otro sigue eso se llama una unión accidental por supuesto si ese hombre queda viudo si ese hijo queda huérfano si esa mujer queda viuda ella lo va a sentir pero ella sigue siendo ella ella sigue siendo ella él sigue siendo él o sea que un hombre viudo claro yo inmediatamente pienso en mi papá que se quedó viudo un hombre viudo es un hombre que tiene un dolor que tiene un vacío pero mi papá sigue siendo mi papá y sigue siendo él eso demuestra que la unión con ella es una unión accidental entonces fíjate que en la familia humana la distinción de las personas es sustancial y la unión es accidental y el proceso ¿cuál es? y el proceso es de la diversidad al intento de unidad de la diversidad al intento de unidad esa es la familia humana entonces las tres características de la familia humana ¿cuáles son? primera hay una diversidad sustancial porque cada persona es ella y existe independientemente segundo y por lo mismo la unión entre ellos es accidental y tercero el proceso es de la diversidad a la unidad al intento de unidad en Dios esas tres cosas no son así en Dios resulta que no hay una diversidad sustancial de las personas no hay una sustancia del Padre y una sustancia del Hijo y una sustancia del Espíritu como tampoco hay una naturaleza del Padre y otra naturaleza del Hijo y otra naturaleza del Espíritu en Dios no hay distancia ni diferencia sustancial entre las personas segundo la unión que se da en Dios no es una unión accidental como en la familia humana es una unión esencial de manera que no es posible pensar ni pronunciar ni puede existir el Padre sin el Hijo y el Espíritu ni el Espíritu sin el Hijo y el Padre ni el Hijo sin el Padre y el Espíritu y tercero si hemos de hablar de un principio de diversificación de personas en la Trinidad se parte de la Unidad y de la Unidad brota la distinción de las personas que ya explicábamos con la frase aquella de Santo Tomás o sea que la familia humana no se parece a Dios y tienes otros problemas resulta que la familia nace de la diversidad entre hombre y mujer donde está lo femenino en Dios eso llevó unas barbaridades terribles entre otras para dolor del alma mía porque se trata de un franciscano usted tiene a Leonardo Boff diciendo que el Espíritu Santo es lo femenino en Dios ahí lo tiene esa es la consecuencia de esta manera de hablar si la Trinidad se supone que es algo así como una familia humana entonces nos ponemos a buscar lo femenino en Dios porque se supone que el padre está como muy masculino el hijo está como muy masculino entonces agréguele a un elemento femenino entonces el elemento femenino es el Espíritu Santo ay que barbaridad entonces dése cuenta usted a donde nos conduce ese pensamiento yo ni sé por qué le estoy diciendo esto a usted pero se lo estoy diciendo no si sé por qué se lo estoy diciendo sé que mi voz es una voz muy chiquita muy chiquita comparada con otras voces pero yo siento que alguien tiene que decirlo por favor ya paren ese cuento de la familia de Dios familia párenlo por favor porque hay dos días en el año en que son terribles para mí dos días que yo sufro mucho y un día es este claro porque este es el día donde más se predica que Dios es familia y después usted no adivina cuál es el otro día el otro día cuál será el día de la sagrada familia porque cuando llega el día de la sagrada familia otra vez vuelven y dicen que la sagrada familia imagen de la trinidad otras veces nos dicen la comunidad religiosa imagen de la trinidad la comunidad a imagen de la trinidad párenlo párenlo por favor hay una analogía distantísima es una analogía lejana pero muy muy lejana muy lejana es como si yo dijera tres amigos la trinidad no eso está distantísimo ese no es la trinidad así no es Dios entonces yo les pido en la medida de lo posible y no se debe subestimar lo que pueden las religiosas no se debe subestimar quiero recordarles esto es clase de historia de la iglesia quiero recordarles que los grandes esfuerzos de evangelización han sido sostenidos por mujeres y las grandes herejías las han propagado más las mujeres el arrianismo nunca hubiera triunfado en la iglesia sin las mujeres y fueron mujeres consagradas fueron vírgenes consagradas que admiraban muchísimo a Arrio las que hicieron canciones himnos que proclamaban al logos inferior al padre o sea el equivalente a religiosas fueron vírgenes consagradas las que más ayudaron a propagar el arrianismo y fueron mujeres mujeres casadas las que expulsaron a San Pablo de Asia Menor la evangelización en Iconio en Listra en Derbe la frenaron ¿quiénes? mujeres pero la evangelización llegó a Filipos y se creó una comunidad robusta y muy bella y muy querida para Pablo en Macedonia gracias a las mujeres ustedes tienen una capacidad muy grande muy grande todo lo que Dios le va a dar vitalidad en la sociedad o en la iglesia pasa por el corazón y por las manos de las mujeres como aquí hay un gran número de mujeres que evangelizan tal vez no estoy perdiendo mi tiempo yo solo les digo y sé por qué se lo digo por favor paren ya paren paren esa comparación puede haber una analogía lejanísima lejanísima se cuenta que San Patricio evangelizó a los celtas en Irlanda y habló de la Trinidad utilizando un trébol un trébol con tres hojitas por supuesto el trébol y la Trinidad Dios mío hay muchísima distancia pero algo le sirvió algo le sirvió créanme que la distancia entre esto de la familia humana y la familia divina es mayor mi sugerencia cuál es no vamos a pelear aquí yo sé que hay una analogía muy distante muy muy distante pero bueno algo se podrá utilizar así como uno puede celebrar misa si no hay otra cosa pues qué se hace se celebra con lo que hay pero si podemos escoger no así no así no créame que se maltrata el misterio de Dios con esas comparaciones bueno ahí termina la parte amarga ya las amistades que perdí las perdí hasta ahí ahí termina la parte amarga el resumen es eviten eviten al máximo la comparación de Dios con familia eso no trae sino problemas y el culmen de esos problemas fueron los escritos de Leonardo Boff que ustedes saben que después se salió a la iglesia los escritos de Leonardo Boff sobre la feminidad del Espíritu Santo eso acaba mal paren esa comparación por ahí no es si alguien la dice bueno más o menos se entiende yo he leído lo que dice Juan Pablo II de esto de la Trinidad y la familia entonces qué hago me tomo un poquito de agua hago una oración le doy gracias a San Juan Pablo II por tanto bien que le hizo a la iglesia en fin pero eso ya no difundirlo más eso no hace bien de verdad que no hace bien no es porque sea la peor herejía herejía no es pero es una comparación tan distante y es una comparación que además es una comparación que además tiene problemas en otro sentido yo he tenido conversaciones con algunos judíos y el judío que nos oye hablar de Dios como familia de inmediato dice triteísmo ustedes se salieron de la fe ustedes no tienen la fe de nosotros ustedes no tienen el Dios de nosotros porque ustedes tienen varios dioses el Dios como familia no es no ayuda al Dios como familia tal vez algunos algunas de ustedes tienen muy en su corazón esa analogía esa comparación yo no quiero lastimar a nadie yo no quiero pelear con nadie yo no quiero ofender a nadie pero invito a las personas que aman esa comparación considere seriamente dejarla no más no ayuda no es lo mejor y entonces ¿qué es lo que sí sirve? ¿cierto? toca decir entonces que de qué manera sí se puede hablar de la Trinidad bueno yo le quiero contar que hay una manera clásica de hablar de la Trinidad es que este temita trato de decirlo sin ironía este tema de la Trinidad como familia es muy reciente esto es de hace unos poquitos años esto es una novedad de hace unos pocos años busque usted a un Roberto Belarmino busque usted a un Tomás de Aquino busque usted a un Duns Coto busque usted a los grandes a un San Buenaventura a un San Alberto Magno a ver si ellos hablaban de esa manera esto es una novedad de ahorita no es buena idea entonces de qué manera hablaban ellos de la Trinidad cuál era la espiritualidad trinitaria para ellos esa es la parte bonita bueno entramos en la recta final de nuestra predicación sobre la espiritualidad trinitaria había que hacer este trabajo como dicen alguien tiene que hacer el trabajo sucio esta vez me tocó a mí y hay que limpiar el terreno y hay que decir las cosas porque es que lo que me pasa es que yo siento que si no digo las cosas entonces como que soy responsable ante Dios como que me callé lo que tenía que decir por eso me toca hablar cuál era la espiritualidad clásica de la Trinidad antes de que entraran estas novedades de Dios familia y esas cosas cuál era la espiritualidad clásica aquí aparece una palabra esa palabra es bendita y esa palabra se llama apropiaciones escriba la palabra apropiaciones llámanse apropiaciones a aquellas nociones sobre Dios que parecen aplicarse de manera más apropiada a una o a otra de las divinas personas esa es la espiritualidad clásica de la Trinidad y esa espiritualidad sí que hace mucho bien las apropiaciones han tomado dos rumbos distintos dos caminos distintos esta beata aquí acaban de beatificar a una laica no en México Conchita Cabrera les cuento que esa mujer es muy interesante yo apenas la estoy empezando a conocer pero Conchita Cabrera mexicana para la gloria de Dios muy interesante madre de familia mujer de oración catequista por excelencia una mujer mística bueno entonces Conchita es muy clásica en el tema de la Trinidad no me atrevo a decir no me atrevo a decir tengo que leer tengo que aprender hay mucho que aprender hay que sumergirse en los escritos de Conchita Cabrera de Armida me parece que era ella Conchita Cabrera de Armida hay que sumergirse en esos escritos para ver si seguimos siendo amigos o no porque yo necesito ver que dice ella sobre este tema de la familia pero lo que yo me he encontrado de ella sobre la Trinidad ella utiliza la espiritualidad clásica de las apropiaciones entonces he dicho que la espiritualidad de las apropiaciones tiene dos grandes vertientes una vertiente es antiquísima viene del siglo cuarto y el siglo quinto es la espiritualidad trinitaria de San Agustín y de una doctora de la iglesia que se llama Santa Catalina de Siena esa es una esa es una espiritualidad clásica la otra espiritualidad trinitaria clásica de apropiaciones tiene muchísimos nombres muchos muchos nombres yo no sé a cual colocar ahí inmediatamente pero me parece que podríamos poner a nuestro muy amado San Buenaventura entonces hay como dos líneas la espiritualidad clásica trinitaria va en dos líneas es la espiritualidad de las apropiaciones llámanse apropiaciones aquellas nociones sobre Dios que de modo particular se aplican de modo más apropiado a una u otra de las divinas personas entonces por un lado tenemos a San Agustín y Santa Catalina por el otro lado podríamos poner a Santo Tomás y San Buenaventura pero dejemos primero a San Buenaventura dado el auditorio como es la espiritualidad de las apropiaciones en San Agustín la espiritualidad de las apropiaciones en San Agustín ve en el padre aquel que es el poder el poderoso mire tanto ha marcado eso en la iglesia que usted se da cuenta que una gran cantidad de oraciones colectas dicen Dios Todopoderoso y Eterno porque usted sabe que en la liturgia el 99 punto y pico de las oraciones se dirigen siempre al padre Dios Padre Todopoderoso que ahí empieza eso viene de San Agustín eso es de San Agustín entonces el Todopoderoso el poder se asocia al padre la sabiduría se asocia al hijo el amor y la misericordia al Espíritu Santo esas son las apropiaciones clásicas de San Agustín que quiere decir eso eso quiere decir que yo ser humano conecto con Dios de una manera trinitaria eso es de San Agustín mi inteligencia busca la verdad busca la sabiduría busca al hijo mi corazón busca el amor busca al espíritu mi ser quiere llenarse de la experiencia el recuerdo la historia del poder de Dios en mi busca al padre entonces tres potencias tiene el alma dice San Agustín las tres potencias son inteligencia voluntad y memoria mi inteligencia busca la sabiduría que es el hijo mi voluntad busca el amor que es el espíritu mi memoria busca el poder que es el padre esas son las apropiaciones clásicas de San Agustín y Santa Catalina decena el padre el hijo y el espíritu santo el poder la sabiduría y como es y el amor misericordia entonces como cultivo yo una espiritualidad trinitaria en la línea de las apropiaciones de San Agustín de la siguiente manera en toda verdad a ti te busco Jesucristo en todo amor a ti te deseo divino espíritu y en toda mi vida a ti te aguardo padre que todo lo puedes ese es San Agustín eso es espiritualidad trinitaria clásica en toda verdad a ti te busco verbo de Dios en todo amor a ti te anhelo espíritu santo mi ser entero quiere llenarse de tu historia y tu poder la historia de tu poder en mi vida oh padre celestial espiritualidad trinitaria de San Agustín fíjate que son apropiaciones no separamos al padre al hijo y al espíritu santo sino que tomamos nociones nociones que parecen más apropiadas claramente la sabiduría parece muy asociada a Cristo el es la palabra el es el logos el amor aparece muy asociado al espíritu santo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado y el poder parece asociado claramente al padre de quien todo procede esa es la espiritualidad trinitaria de las apropiaciones según San Agustín una espiritualidad sana bella y oracioncitas como esta que dije la de en toda verdad te busco Señor Jesucristo en todo amor te anhelo divino espíritu mi vida quiere llenarse de tu poder oh padre esa es una oración trinitaria lindísima esa es espiritualidad trinitaria sana limpia no tiene ambigüedad la otra que la podemos identificar con San Buenaventura y muchos otros autores y que es muy clásica la menciona Conchita la señora Conchita Beata ya estaba beatificada la Beata Conchita Cabrera de Armida la menciona pero es que es muy clásica muy muy profundamente arraigada en nuestra iglesia católica y el Padre se asocia con la creación el Hijo se asocia con la redención el Espíritu Santo se asocia con la santificación esa es eso es clásico eso lo tiene San Buenaventura eso lo tiene Santo Tomás eso lo tienen tantos lo han expresado de muchas maneras solo tú puedes solo tú puedes hacerme de nuevo por el poder de tu Hijo por la unción de tu Espíritu a quien le estoy hablando ahí al Padre el Padre que me ha creado tú que me has creado puedes hacerme de nuevo en el poder de tu Hijo con la unción de tu Espíritu esas son oraciones profundamente trinitarias de una espiritualidad honda y sana limpia diáfana otra otra parecida otra oración de la misma inspiración infunde Señor tu gracia en mí infunde la gracia de tu Espíritu en mí haz en mí como una nueva encarnación esa es la espiritualidad de Olie y de otros infunde la gracia de tu Espíritu en mí haz en mí como una nueva encarnación para que yo responda en todo a tu divina voluntad oh Padre que oración tan bella profundamente trinitaria absolutamente sana y que dice esa oración está hablando de la santificación que es el Espíritu la redención que por apropiación se dice del Hijo y la nueva creación que viene del Padre gracias Padre por todo lo que has hecho porque todo lo viste y todo era bueno gracias por volver a hacer todas las cosas en tu divino Hijo y gracias por hacerme de nuevo con la unción del Espíritu trinitario bellísimo sano diáfano limpio entonces hay dos dos recomendaciones la espiritualidad trinitaria clásica la espiritualidad trinitaria clásica es la espiritualidad de las apropiaciones está libre de modalismo está libre de subordinacionismo está libre de triteísmo cuál es el peligro con el asunto ese de la familia que está al borde del triteísmo y bueno las otras dificultades que ya mencioné por eso yo les digo mire ya dejen eso ya dejen eso eso hay que dejarlo ahí ya no más y hay que regresar a la espiritualidad trinitaria clásica que es la espiritualidad trinitaria de las apropiaciones y la espiritualidad trinitaria de las apropiaciones tiene esas dos grandes vertientes la vertiente que llamamos de San Agustín y la vertiente que aquí estamos llamando de San Buenaventura la de San Agustín asocia las potencias del alma con las apropiaciones de la trinidad mi memoria con el poder de Dios mi inteligencia con la verdad de Dios que es el Hijo mi voluntad con el amor de Dios Espíritu clásico y luego la otra cual es la espiritualidad de las apropiaciones en versión de San Buenaventura y muchos otros que es la que insiste en que Dios Padre es Creador Dios Hijo es Redentor Dios Espíritu Santo es Santificador sin olvidar el dicho sin olvidar la afirmación de San Atanasio toda actividad externa de la trinidad es siempre del Padre por el Hijo en el Espíritu y así queda salvo la unidad de la Santa Trinidad esa frase es de San Atanasio sabiendo que toda actividad adextra de la trinidad es de toda la trinidad sin embargo tenemos las apropiaciones entonces la palabra clave en una espiritualidad trinitaria clásica que para mí es sana y bella y no se va a prestar a herejías es la palabra clave es apropiaciones y ahí les dejo esas dos versiones que son las que yo conozco si conociera más les decía más pero como hasta ahí conozco hasta ahí les digo que pasó correctamente eso está muy bien eso es muy eso es muy agustiniano y así también presenta Santo Tomás el amor personal es el Espíritu Santo bueno llegamos así al final de esta reflexión después de todo el alegato con que nos quedamos una sugerencia caritativa no me la tome a mal hágame el favor de dejar morir de hambre esa comparación con la familia déjela déjela y que se vaya muriendo de hambre no se metan más con eso ya dejen eso quieto y en cambio por favor por favor ayuden a revitalizar en la iglesia la espiritualidad trinitaria clásica que es tan bella y es la espiritualidad de las apropiaciones y está llena de tantos textos a partir de hoy póngale mucho cuidado usted a la liturgia y usted verá como la liturgia realmente destila esta hermosura de la espiritualidad trinitaria la oración dirigida al Padre por el Hijo en el Espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Hijo y 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 el Hijo de tu Situción Gracias.